A continuación hará uso de la palabra nuestro compañero Ricardo Colombo. Él pertenece al área de información parlamentaria de la Biblioteca de la Legislatura. Nos hablará de digitalización y resguardo del material histórico legislativo. Le agradezco por haber venido de todos lados del país prácticamente. En algunas provincias muy lejanas, otras somos vecinos. Así que la gente del Congreso, muy agradecido por la oportunidad de darnos de organizar esto y trabajar en conjunto. Bueno, ahora voy a nuestro proyecto de trabajo. En realidad lo que voy a hacer es contar cómo nosotros empezamos e hicimos toda la digitalización de expedientes de nuestra legislatura. Nosotros comenzamos en el año 2004. Tuvimos una capacitación sobre limpieza de materiales de museos y bibliotecas. Fuimos dos o tres compañeros de la biblioteca que fuimos a hacer esa capacitación. Y luego de esa capacitación decidimos empezar a digitalizar, a limpiar los expedientes y hacer un resguardo del material de los expedientes que estaban muy deteriorados. Porque, bueno, debido a la época militar habían quedado los expedientes en un depósito donde había humedad, donde había agua. Así que estaban lleno de ácaros, mojados. Y, bueno, ahí decidimos hacer algo con eso para recuperarlos, poderlos digitalizar. Así que ahí arrancamos el año 2004. No estábamos en este edificio. Estábamos en un edificio a tres cuadras de acá. Y con un compañero de trabajo que estábamos en ese momento, empezamos a trabajar, haciendo la limpieza de los expedientes. Que lo hacíamos con goma de borrar, pincel. Y, bueno, una vez que hacíamos todo ese trabajo, le sacábamos todo lo que era metal primero. Los ganchitos, los epacos, todo el tipo de material metálico que había, se lo fuimos retirando. Fuimos limpiando con goma de borrar. Teníamos que tener mucho cuidado porque por ahí eran marchas de humedad y por ahí eran anotaciones que se habían corrido, que eran en lápices. Porque era muy común en esa época que te escribieran en el expediente con lápiz negro. Así que, bueno, así con mucho cuidado fuimos limpiando. En ese momento, el compañero que hacía, que ahora ya está jubilado, que hacía la parte de escaneo, él escaneaba y empezamos haciendo, después de escanear, limpiando el material. Con un programa donde abríamos la imagen para que se pixelara, tratábamos de sacarle las manchas de humedad. Hacíamos todo ese trabajo, lo que nos llevaba mucho tiempo, hasta que en una oportunidad vino un profesor de historia a pedir un material. Le mostramos y le dimos y le dijo, pero esto no es lo mismo que lo que me está mostrando en el expediente. Bueno, ahí nos explicó, en este momento no me acuerdo, que por qué no teníamos que tocar el material digitalizado. Si el material tiene una mancha de café, tiene una mancha de humedad, no se la tenemos que sacar. Porque estamos interviniendo en el material y corremos el riesgo de que nos digan, esto no es una copia fiel, esto está modificado. Entonces, bueno, desde ese momento empezamos a hacer todo lo que es la limpieza, el sacado de ácaros, mancha, con mucho cuidado. En ese momento trabajamos mucho en papel vegetal y había que limpiar el papel vegetal con una gomita. Y bueno, desde ese momento empezamos a escanearlo y como quedaba escaneado, le hacíamos recortar alguna puntita, nada más, nos quedaba una sombra o algo del propio escaneo, pero el documento se guarda tal cual está. Después de eso estuvimos dos años haciendo eso, después hubo un cambio de gobierno, se modificó la estructura de la biblioteca, hubo un cambio de edificio, así que estuvimos unos cuantos años sin poder seguir adelante con esa tarea. Cuando retornamos ya en este edificio, que retornamos la tarea de digitalización, con la compañera de trabajo que estaba a cargo en ese momento, fue con la que hablamos y dijo que si íbamos a hacer un equipo de trabajo, nos armamos un equipo de trabajo mucho más amplio, donde estábamos todos los empleados de información parlamentaria, más ella, otra compañera de trabajo de procesos técnicos, armamos un equipo grande como para poder darle continuidad al trabajo y agilizarlo. Hicimos una capacitación interna, entre nosotros nos fuimos capacitando, yo que por ahí tenía más conocimiento, porque había hecho esa capacitación y después había hecho otra capacitación virtual que en su momento había dado Albra, y bueno, con el material que tenía, que había guardado, entonces nos fuimos capacitando entre nosotros y arrancamos. Ahí nos pedimos el apoyo a la gente informática, nos bajó unos programas para poder escanear, bajar el peso, nos autorizaron a guardar en el sistema que tiene legislatura toda la información para que después no se pierda, y así fuimos de a poco escaneando, y bueno, en un principio fue medio lerdo, porque el material era muy sucio, mucho sácaro, mucho trabajo, después nos fuimos dividiendo el trabajo, había gente que se dedicaba a limpiar y a coser los expedientes, otro a escanear, a mí me tocaba la parte de bajar el peso de los expedientes y levantarlo al sistema, la última parte, la más fácil era la mía, y así fuimos de a poco escaneando. Teníamos un gran problema que eran los mapas, cómo escanear los mapas, porque nosotros empezamos escaneando con un escáner oficio común, después cuando volvimos a arrancar ya con el equipo más grande, escaneábamos en dos impresoras multifunción que habíamos conseguido, que no han dado la parte de impresión, y sí le daba escáner, entonces esos eran los escáner que usábamos en un principio para escanear, hasta que después nos compraron un escáner A5 con el otro escáner que pasa de hoja por hoja, y ahora ya es una maravilla, vamos, ligerísimo. Un avión. Sí, vamos, un avión. Pero seguíamos teniendo el problema de lo que eran los planos, los mapas, y una compañera de trabajo que es aficionada a la fotografía se ofreció a hacer eso, a sacarle las fotos, y el esposo de ella nos diseñó, nos dibujó un aparato para donde apoyar la cámara, y con ese diseño se lo pasamos a la gente de mantenimiento de acá de la legislatura, y nos hizo la base, el soporte para la cámara fotográfica, y de esa forma empezamos a hacer la fotografía de todo lo que eran planos y mapas que están dentro de los expedientes. Eso llevaba también a un trabajo que ella tenía que sacar foto, después a través del Photoshop, o subirle el color, bajarle el color para que sea leíble. Había planos que eran muy grandes, salían en tres, cuatro, cinco, seis fotos, había que unirlas. Al final, bueno, terminamos con un cedular que compró de última generación, que te sacan una foto que suena una maravilla, y ahí, bueno, también empezamos a avanzar, pero siempre a través de algún programa le tiene que sacar, mejorarlas, y hoy tenemos la suerte de que ya todo lo que eran planos, mapas, todo eso estaba en tamaldía, pudimos sacar todo lo que veníamos atrasado, incorporarlo a los expedientes que ya estaban digitalizados y guardados, tuvimos que volver a bajar los expedientes del sistema, agregarle los planos y volverlos a subir, y ya estamos hasta el año 2021, tenemos el cañado y lo tenemos guardado en nuestro sistema. Eso ya, si Dios quiere, antes del fin de año, se va a levantar a la página para que tengan acceso a los expedientes de las leyes de cualquier lugar del país, a través de la página de la legislatura. Y, bueno, eso es lo que hicimos, el mismo trabajo, aparte de los expedientes, los hicieron con los diarios de sesiones, hoy estamos terminando los diarios de sesiones del año 94, creo que eran los últimos, nos faltaban escañar para estar al día con todos los diarios de sesiones, y también se están escañando las leyes de facto, las leyes que nosotros no tenemos los expedientes, porque son decretos de ley o leyes que se hicieron en la época de la dictadura que están en el archivo del Poder Ejecutivo. Nosotros se los pedimos, vamos, traemos una caja, la escañamos a dos o tres leyes dentro de la caja, ya le hacemos la limpieza, le hacemos todo el proceso, se lo devolvemos y nos quedamos con la parte digitalizada cargada en nuestro sistema, cosa de tener toda la legislación al día de la provincia, todo lo que sea leyes provinciales, tener el acervo nosotros digital. Bueno, eso es el trabajo que hacemos, que hemos hecho con la digitalización, y, bueno, y nada, gracias por venir y lo hice bien cortito. Gracias.